Nuevamente bienvenidos amigos del canal Animal Lovers, el día de hoy veremos el Border Terrier. Las colinas de Cheviot son las que vieron crecer a esta raza cazadora e infatigable, originaria de la frontera entre Inglaterra y Escocia, donde los utilizaron como perros de trabajo tanto por los granjeros como pastores y habitantes de la zona. Expuestos a las duras inclemencias meteorológicas, desarrollaron un pelaje duro y resistente al agua. Por lo demás, se sabe poco de esta raza en cuanto a su historia, solo a principios del siglo XX fue reconocida por el English Kennel Club. De constitución pequeña, este valiente e inagotable perrito es muy eficaz para desalojar de su varida al zorro u otras alimañas de características similares. Gracias a esto y a su alta resistencia para acompañar a los jinetes y sus monturas en los largos recorridos, era ideal para llevarlo a la tan típica como inglesa casa del zorro. Otra de sus mejores cualidades es su buen carácter y temperamento. El Border Terrier se muestra cariñoso con su amo y hostil con los extraños. Le encanta el aire libre y hacer ejercicio mejor si es en el campo. El Border Terrier tiene un pelaje interno bajo y suave y un pelaje externo duro e hirsuto. Los colores incluyen grisáceo y canela y a veces casi negro, rojizo y grisáceo, comúnmente marrón. En cuanto a sus cuidados, el pelaje debe ser estirado a mano regularmente. Si no se hace, en la parte superior se hace un largo y peludo y se muere. El pelaje nunca debe ser cortado, excepto el área alrededor de la cara donde se encuentran partes escuálidas de pelo. Recortar el pelaje alrededor de su espalda puede arruinarlo y hacerlo rizado y no volver a ser normal, además de generar problemas de la piel. El Border Terrier es un excelente ratonero, que no se está tranquilo hasta que no ha exterminado todo lo que tiene pelo y se esconde. El Border Terrier posee un promedio de vida de 12 años. Y bien, amigos del canal Animal Lovers, hasta aquí ha llegado nuestro especial del Border Terrier. Esperamos que les haya gustado el video. Si fue así, recuerden darle me gusta, compartirlo y sobre todo no olviden suscribirse al canal, ya que todas las semanas subiremos los videos de tus mascotas favoritas. Recuerden, Animal Lovers, el canal de las mascotas. Recuerden, Animal Lovers, el canal de las mascotas.